He vuelto, y en esta ocasión obligado a jugar como nunca, a hacer aquello que para Jamify es imposible, ganarle a Rugal, al jefe de jef... bueno, es decir, el jefe de jefes es Orochi. El caso es que me tendrán el día de hoy aquí tratando de ganarle a Rugal en esta especie de gameplay patrocinado por mí, por el chico Kofre, para que vean mi majestuosidad jugando esta versión. Bueno, creo que se nota y es innegable que voy a jugar la versión Plus, ¿verdad? Ok, voy a jugar la versión Plus porque la verdad es que está haciendo mucho calor, miren, parezco ya nueva, y es para acelerar las cosas. Así que, bueno, vamos a elegir bien a nuestros personajes. Ok, primero que nada vamos a llevar a Rugal. Ahorita les digo porque no creen que es porque soy puto. Vamos a llevar a Rugal, a... 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 a Kei, y vamos a llevar a... 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 a Kusanagi. No, 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 mejor estos no, espérenme, ya sé, porque se ve muy puto, ¿verdad? Mejor vamos a llevar a... 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 a Rugal, a... 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 a Roberto, a... a Robert, digo. Ok, vamos a empezar. Ahorita les voy a decir por qué vamos a llevar a Rugal. Lo que pasa es que, bueno, estoy jugando con un teclado y es difícil. Además, este... voy a pasar el gameplay mayormente con... con... con Rugal. Miren, así, ¿ven? Y para que vean lo bueno que estoy jugando con Rugal, ¿ven? O sea, esto nada más lo pueden hacer los... 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 los pros. Miren, perfect. Perfect. Así es como se juega con Rugal, ¿ven? Yo debería hacer un video de esos también. Así es como se juega con Rugal. Vamos a seguir. Vamos contra... Ay, mierda, me quitó el perfect, pero no importa. A ver. Ah, me estás retando. Toma esto, soy Rugal. Nadie me gana. No entiendo por qué hay gente que dice que... 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 que Rugal es ese puto. O sea, Rugal es tan balanceado con cualquier personaje. Miren la diferencia del cálculo de daño. Ven, ven... o sea... Ay, mierda, me está dando la madre. Ahí está. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué crack soy! ¿Ven que te voy a mirar a Chico Koff? Ok, vamos a darle. Vamos a darle. Falta Robert. Hijo de... Ok, como les digo, así se juega con Rugal. Ay, no lo pude agarrar, espérenme. A ver. Otra vez. Otra vez. Solo los cracks pueden hacer... ¡Esto! ¡Oh! Kyokugen Karate. Kyokugen Karate. Ya te superé hace mucho tiempo. Ok, vamos contra el equipo de Yashiro. De nuevo con Rugal porque... Porque eso es take, ¿ven? Eso es take. Por eso tiene que ir Rugal. Así que... Vamos a darle. Ok, Chico Koff va a ganar. Toma esto. ¡Oh! Ay, mierda. Me traigo todo. Perfect. Veanme. Veanme lo crack que soy. Vamos contra el enano este. Ahí está. No te voy a dejar hacer nada. Hijo de... Bueno. Un error lo cometen hasta los profesionales, ¿ven? Toma esto. ¡Ah! Toma. ¡Mierda, se escapó! ¡Ah! Hijo de su... ¡Ay, Cris! ¡Cómo te odio! ¡Dale! 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 ¡Mierda! ¡Toma! ¡Ahí va! 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 ¡Pégale! 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 ¡Uff! ¡Ay, madre mía! Eso estuvo cerca. Pero... Esto yo lo hice a propósito para que ustedes vean que es lo que no se tiene que hacer con personajes como Cris. ¡Miren ese combo! ¡Ay, mierda! ¡Me falló! Espérenme. ¡Ay, maldita sea! Nadie cree que la había ganado. Ahí está. No pasó mucho. Exactamente, Rugal. Lo siento por ti, pero yo ya he trascendido tu nivel. Vamos a dar el equipo de Fatal Fury. Otra vez con Rugal. Bueno, vamos de nuevo con Rugal. ¡Ahí va! ¡Ay, Terry! ¡Me cago en mí! ¡A ver! ¡Ahí va! Solo hay que tirar patadas a lo güey. Bueno, eso me salió ahí de... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Combo! ¡Wow! ¡Ven que nunca les he mentido, chicos! ¡Yami5 es un estúpido! Les ha mentido que yo no sirvo para nada y todo eso. El video de los ocultos lo hice yo. Lo hice yo. Y bueno, también le mandaron los demás ocultos sus suscriptores. ¡Qué bueno que le ayudaron, eh! Porque no le salía ni de coña, o sea... No, o sea... ¡Juega de la chingada! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, mierda! ¡Espera! ¡Ah! Me dio una patada en las bolas. ¡Toma! ¡Toma! No te pasa por meterte con Chikokov. De eso en adelante, Rugal va a ser mi personaje insignia. Y declaro... Declaro que Rugal ya no es de putos. Ahora el que es de putos es... Es este... Es Yori. Es Yori. Sí, ¿por qué? Porque fue el que ganó en el top de Yami. Así que... Él lo hace... Es porque seguramente Yami lo usa. Entonces no. Yori es el de putos. Rugal ya no. Así que vamos a... ¡Facilísimo! ¿Tú llamas a tu fuerza legendaria? ¡Ja! ¡Qué coraje! ¡Ah, ok! Vamos contra Yori. Vamos a demostrar que es de putos. Miren. De nuevo con Rugal. Vamos, vamos. Vamos a ganarle a Vice. Ustedes son mis secretarias. Van a pagar el rebelarse ante mí. Y unirse a ese pelirrojo. Sexualizado. Ahí está. Perfecto. Lleven la cuenta de los perfect que llevo. Voy a romper récord mundial. Miren. Matur lo ama. ¿Interés dónde? A ver. Toma esto. Tú solo me quieres por mis bíceps. Solo por mis bíceps. Ahí está. Ahí está. Ay, mierda. Toma. ¡Ah! Toma. ¡Toma! ¡Ese es mi poder! Toma. Ahí está. Nadie me copia mis poderes. Yo se los robé a Orochi. Y apuesto que le costó un huevo hacerlo. Hasta perdí un ojo. Bueno. Vamos contra él. Ay, el que hizo Yami Five que ganara en el top de los mejores personajes. Ahí está tu personaje, Yami. Ahí está tu personaje. Tú, 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 Yuri. Ay, me cago en la puta. ¡Oh! Ahí voy. Está bien. Tú lo pediste. Ay, güey. ¿Cómo se libró tan fácil? ¡Oye! Cuidado, amigo. En tu cara, Yami Five. Solo los locos están cuerdos en un mundo confuso y loco. Tú lo has dicho, Rugal. No entiendo qué quieres decir, pero tú lo has dicho. Ok, vamos contra el Ikari Team. De nuevo a Rugal. Casi no lo hemos usado, así que vamos a usar de nuevo a Rugal. Además, ya es el round 5 y vamos a acabar el juego. Toma esto, Leona. Toma esto, Leona. Te fuiste con Hayden. Toma eso. Toma eso. Bueno, también se pide Hayden, ¿verdad? Era de esperarse. Ok, voy a hacerle algo que solo los cracks pueden hacer. Acércate, acércate. ¡Que te acerques! Ay, güey. Espérense, mejor ya le gano. Ok. Chico Koff está volviendo a sus días de gloria. No es que nunca me haya ido, pero... Ay, mierda. Parece que me quería dar un beso a este tipo. Toma eso. Toma eso, toma eso, toma eso, toma eso, toma eso, toma eso, toma eso. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. No te voy a dejar salir de aquí porque me vas a agarrar. Y, y, ahí. Casi te sales. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cae, cae, cae. Uh, ven, ven. Casi provoco un bug en el juego. Eso es muy difícil de hacer. Ok, solamente queda Ralf. Combo. Otro combo, hagamos otro combo. Ay, me cago en la puta. Nadie le gana, chico Koff. Toma. Bueno, excepto ya mi Glenn y ya mi Five y todos. Pero, ustedes no. Bueno, ya mi Five no me gana. Toma. Ya, 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 ya. Toma. Ok. Ganamos. Hader, no te vas a burlar de mí nunca más. Ok. Vamos con el subjefe. Cool, eh. Ok, vamos a poner a, 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 a este tipo. Ok. Ah. Vamos, 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 que. Ay, sí, esto fue por mi puntaje. Mira mi puntaje tan alto, ven. Esto lo logré y casi me usé arrugas, o sea. A ver, espérense, es que quiero que me salga algo, pero no me salga. A ver, espérenme. Ay, no, me va a ganar. Ahí está, ahí está. Ahora, por una técnica súper complicada. Ahí se cubrió. Espérenme. Otra vez. Ahí está. Ok, de nuevo vamos a poner a, 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 a este tipo, porque son enemigos, creo. Ok. Vamos, 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 vamos. Sin puterías, chico. Kof. Aquí no usamos puterías. Ven, les dije. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Otra vez, alzate. Ah, no me deja alzarme. A ver. Es que se cubre. A ver. Bien, bien. ¡Uh! Lo que tiene que hacer uno por jugar bien, ¿eh? Sin caer en, en, en puterías ni nada. Me voy a ganar. Él también usa fuego, así que yo también puedo usarlo. A ver. Otro más. ¡Ah! ¡Me bajó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Oh! Eso no se considera putería. Putería es que nada más empiezas con, con, con la pistolita esa. Eso no. Ok. Solamente quedó un personaje para ir contra el jefe. Y. Ay, ay, espérense. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso es. Eso es. Otro más. Aprendan a jugar de mí. Ahí está. Uno más y ya. ¡Uh! ¡Ah! Sí que es cansado ser un crack. El rey, el conquistador del mundo soy yo. Ustedes lo saben. Ok. Vamos contra el jefe. Esta vez vamos a usar a los tres personajes. Pero yo garantizo que con el primero les voy a ganar. O sea. El jefe de jefes. Hay que aceptarlo. Ese tipo es el jefe de jefes. Pero si se preguntan que estoy tomando es Coca-Cola. Y Chikokov la prueba. Ok. Vamos a darle. Vamos a usar a Robert. No lo hemos usado. No lo hemos usado nada. Pero vamos a usarlo ya. Vamos a ver. El as bajo la manga de Yami Fight lo manejo mucho mejor yo. Para que se den una idea. Uy, no está tan mal. A ver. ¡Ah! Eso fue épico. Pero recuerden que es el jefe. Es normal que nos pase esto. ¡Uh! ¡Oh, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, mierda! ¡Trábalo! ¡Eso! Oye. No está quedando tan mal. Ah, eso es de maricas, Rugal. Ven, usó algo de maricas. Por eso les digo que ese Rugal sí es de puto. O sea, el que yo manejo no. ¿Por qué? Porque es de diferente color. Ok. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! Mierda, me va a ganar. ¡Oh! Toma eso, toma eso. Ya sé. No te me acerques, Rugal. ¡Ah! Ok. Si viene la hora de la verdad. Rugal contra Rugal. El Rugal puto contra el que no es puto. Ahí está. ¿Por qué el mío no es puto? ¿Por qué? Porque es de color gris. Por eso. ¡Ay, me cago en la puta! Toma, 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 toma. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Qué hace? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 Ok, ok, no pasa nada. Lo que pasa es que se me movió el teclado. Pero si estás jugando en una laptop, cabrón. No, lo que pasa es que... No, sin servicio. Ignoren a ese tipo. Vamos a ganarle sin puterías, va. Ok. Otro. Ay, no le llegué. Ay, no le llegué. Rugal, podrías hacer la cabeza más para adelante, por favor. ¿No ves que no llego? Ahí está. Gracias. Ay. De seguro habrá más de uno diciendo que es nivel uno. ¡Es nivel siete! ¡Es nivel siete! Pueden comprobarlo en el emulador. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ah! Sin puterías, ¿ven? ¡Uh! Se los dije. Y bueno, para que vean el final. Esto es lo que provoca a Chikokov. Y como Rugal, Rugal me traicionó y eso fue lo que le pasó. ¡Explota! Me encanta esa parte, ¿sabes? Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Si quieren sacar consejos de aquí, pueden agarrar mi forma de jugar sin ningún problema. Para la próxima, bueno, me pidió ya MiFive que les dijera esto. Esto fue una antesala para las retas con suscriptores que va a tener por Steam. Por favor, háganle un favor a Chikokov y rompanle su madre. Sí, al parecer el tipo S va a dar un aviso la semana que viene sobre cómo se van a hacer las retas con suscriptores y todo ese rollo que me parece que va a ser en la versión Unlimited Match. Ay, sí, la versión Unlimited Match en lugar que sea. Bueno, ustedes ya lo escucharán y si van a participar, rompanle la cara. Esto fue una antesala, por así decirlo, algo que vale la pena y espero que ustedes también hagan que valga la pena ese video. Chikokov va a estar monitoreando, va a estar monitoreando. Y a lo mejor, y si logro noquear a Yami con el rollo de papel como me lo hizo a mí, puede que tengan el placer y el privilegio de jugar conmigo. Así que, estén atentos, Chikokov se despide. Y no me copien mejor mi forma de jugar, está patentada. ¡Chao! ¡Hasta luego!